La afición, o sea, tú crees que por número de gente, también por lo grande que es la Ciudad de México, hay más afición de Chivas en Ciudad de México que en Guadalajara? Pues estaría bueno hacer que el Inegi preguntara en los censos cuál es el aficionado para tener una referencia, no? Obviamente yo lo que siempre he defendido de Chivas es que en Guadalajara tiene la afición más numerosa, evidentemente, por sobre Atlas y en la Ciudad de México. No sé si haya más aficionados de Chivas en la Ciudad de México que en Guadalajara por el tema del número de población, no? O sea, pues en la zona metropolitana de México son 22 millones o somos 22 millones de personas y acá son siete u ocho, nueve más o menos. Entonces, pues hay una por lógica en cuanto a números. Podría estar ahí igualado, pero a mí me parece que que los chivermanos somos todos, sabes? O sea, independientemente si nacieron en Guadalajara, Ciudad de México, en Monterrey. Afortunadamente Chivas es un equipo de alcance nacional y que en el rincón del país donde te pares habrá un aficionado del Guadalajara y seguramente en cada país del mundo hay algún mexicano que le va a las chivas. Sí.